Esta madrugada, el viernes 16 de abril, es particularmente dolorosa. Como ustedes saben, este es un espacio consagrado a la libertad de expresión, consagrado al derecho de ustedes, el derecho nuestro, el derecho de todos, a decir lo que se piensa y a escuchar lo que uno quiere. En este ambiente de censura, de hegemonía comunicacional, aquí, cuando nadie hablaba de lo que estaba pasando en Apure, nosotros le dimos voz a los luchadores de derechos humanos que alertaron sobre lo que estaba ocurriendo con los combates en Apure. Cuando nadie hablaba o nadie quería hablar de lo que estaba pasando en las minas, en el sur del país, en ese ecocidio dantesco que es el arco minero del Orinoco, aquí le dimos voz a Américo de Gracia, antes de que fuera empujado al exilio, y a otros luchadores políticos y sociales para que dijeran su verdad. Es nuestro trabajo, no es ningún mérito especial, es nuestro trabajo. Si no hiciéramos eso, no valdría la pena este esfuerzo diario. Hay temas que son así, hay temas que hay que atreverse a tocarlos independientemente de lo complejo que sean, tocarlos con seriedad, abordarlos con seriedad, con profundidad, con respeto, pero hay que hacerlo. En nuestro país hay una mortandad, una mortandad, sí, la primera en este momento, o la más visible, la generada por la confluencia del COVID-19, por un lado, y por otro lado, la desestructuración del Estado, la desaparición del Estado, la incapacidad del Estado de respuesta y de dar cubijo a la sociedad, al ciudadano. Se mezcla entonces una amenaza sanitaria con una debilidad institucional y detona en tragedia. Cuando ustedes revisen los titulares de hoy, seguramente lo va a hacer ese excelente profesional que es Pedro García Otero. Y vean el repaso de las víctimas por COVID-19. Dos médicos aquí, dos sacerdotes más allá, cualquier cantidad es duro. Pero no es la única causa de muerte, no es el único factor de la mortandad. Tenemos también la represión, tenemos la arremetida de los cuerpos de seguridad del Estado contra los ciudadanos más pobres, los más humildes, los más desguarnecidos, los más desamparados. Todos los estudios de victimización en este país revelan que los cuerpos de seguridad son más letales que el COVID-19. Así como usted lo escucha, así como... Y, por supuesto, en estrecha competencia con los cuerpos de inseguridad del Estado, está el AMPA misma, el AMPA sin uniforme. Toda esta situación es muy dura, extremadamente dura. Pero hay otro factor que no es abordado, porque no solamente opera sobre él el morbo de la censura oficial, sino también opera sobre este tema, el tabú social. Me refiero al suicidio, y específicamente al suicidio infantil y juvenil. La crisis en nuestro país, esta crisis multiforme y horrenda, esta crisis que es económica, sí, pero que también es política, también es social, también es institucional, también es humana, también es de valores. Es una crisis de esperanzas que está empujando a muchos a tomar decisiones terribles contra su propia vida. Comparto con ustedes un titular del portal La Patilla de la mañana de hoy. Los quiero a todos, espero sean felices. El activista Alejandro Urdaneta se quitó la vida en Maracaibo. El activista por los derechos humanos Alejandro Jesús Urdaneta se quitó la vida el miércoles 14 de abril en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. El joven publicó cortos mensajes en sus cuentas de Instagram y de WhatsApp para despedirse de sus contactos. El hecho lo confirmaron varios de sus compañeros y organizaciones en las redes sociales. Se desconocen, sin embargo, las razones que lo llevaron a tomar la drástica decisión. Algunos señalaron que Urdaneta atravesaba por problemas de depresión. En su cuenta de Instagram, el joven compartió algunas historias. En una de ellas habló en video sobre la lluvia que en ese momento iba a caer luego de que salió del gimnasio. Posteriormente, con una diferencia de aproximadamente tres horas, publicó la foto de un atardecer desde lo que parece ser la terraza de un edificio acompañado de la palabra adiós. También dejó un mensaje temporal en WhatsApp a las 6.51 del miércoles. Los quiero a todos, espero que sean felices. La Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, asociación para la que Urdaneta era coordinador en la región occidente, notificó sobre el hecho. En vida fue activista por los derechos humanos y una gran persona para quienes lo conocimos. Pasa su alma y nuestra condolencia a su familia, agregó el mensaje de este gremio, la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos. Extendemos nuestra solidaridad para los amigos y familiares de Alejandro Urdaneta, quien fue estudiante de Economía en Luz y activista por los Derechos Humanos. En estos momentos tan difíciles, siempre debemos buscar una mano amiga, más que nunca la solidaridad depende de todos, expresaron diversos voceros. Nuestro país y especialmente en Zulia perdió a un joven luchador y comprometido con cada una de sus causas. La depresión no tiene edad. Ojalá algún día todos podamos entender que la salud mental es tan importante como la física, dijo Maga Retamosa, presidenta de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Zulia. Cuánto dolor por la muerte de nuestro amigo y hermano Alejandro Urdaneta, uno de los jóvenes más comprometidos por la lucha de la libertad en Venezuela. Nos dejas un vacío grande, siempre te recordaremos, expresó el defensor de los Derechos Humanos, Daniel Landaeta. Así, muchos, varios otros mensajes, incluidos los de algunos dirigentes políticos. También hay mensajes de sus amigos personales, compañeros también de lucha. Veinticuatro años, veinticuatro años. Seguramente la actividad gremial, la actividad política de este joven, haga que esta terrible situación tenga un efecto noticioso. Quiero recordarles entonces un titular de hace apenas cuarenta y ocho horas. Los colegas de Impacto Venezuela nos dicen, joven de veinticinco años se lanzó al vacío en Centro Comercial de los Dos Caminos. Se refieren al Centro Comercial Millenium. Dice así la información. El joven murió como consecuencia de las múltiples heridas que le causó el impacto de la caída. Funcionarios policiales se hicieron presentes en los dos caminos y cerraron el acceso al Centro Comercial, según se evidencia en las gráficas publicadas en las redes. Este miércoles 14 de abril, en el Centro Comercial Millenium, ubicado en los dos caminos, un joven de veinticinco años se lanzó al vacío desde una de las plantas superiores. El trágico hecho se hizo viral en las redes sociales. Aún se desconocen las causas que llevaron al joven a quitarse la vida. La víctima fue identificada como Emanuel Ricardo Méndez Riveros, de veinticinco años de edad. Sufría de esquizofrenia. No estaba tomando su medicación por el momento. El hombre murió como consecuencia del impacto y las múltiples heridas que causó la caída. Dos hechos lamentables que determinaron la muerte de dos hombres muy jóvenes, veinticuatro y veinticinco años, respectivamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando además para que estas cosas empiecen a suceder sin que haya una reacción de preocupación? No de escándalo, sino de preocupación y de activación, de preocupación y de ocupación por parte de la sociedad y del Estado. Bueno, parte de las respuestas nos las dieron hace unos días los colegas de la prensa de Lara, el diario La Prensa de Lara. Publicaron este trabajo titulado Niveles de Pánico Ascienden y Elevan Tazas de Suicidio. Un cúmulo de preocupaciones que al pasar a estados depresivos pueden generar suicidios. Están agravados por las dificultades que tenía la ciudadanía a partir de la coyuntura económica. Preocupación que alerta a los expertos por la falta de respuesta al sistema público de salud mental y la poca disponibilidad para cumplir con el tratamiento. Hospitales psiquiátricos sin el acondicionamiento necesario. Falta de política por la salud mental y hasta el error de considerar un cuadro crítico como un hecho manipulador. Son indicios que se concretan en estadísticas de algunos de los decesos que han sido de conocimiento público. Lara registra 16 víctimas de suicidios en lo que va de año, considerando 5 de 5 en enero e igual número para febrero, mientras marzo arroja 4 y 2 en lo que va de abril. La data nacional del informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia expresa 1.150 suicidios en el año 2020, correspondiendo a 3 diarios y que 78.2% fue durante el periodo de confinamiento a causa del COVID-19, la cuarentena. El efecto es significativo en términos generales en Venezuela por la situación país y se complicó aún más ante los estragos de la pandemia, con las alarmas extendidas por la salud mental y sin permitir llegar al extremo. La mayoría de las consultas son por ansiedad y ataques de pánico, confirmó la psicóloga Mariana Hernández. De ese riesgo de sentirse sin salida frente a las limitaciones económicas, complicaciones de salud, abusos y demás problemas que al llevarse al extremo pueden conducir a la asfixia y atentar contra la propia vida. Lamenta la especialista que la salud mental no se aborda, sabiendo que empieza por ansiedad, depresión y cuadros de pánico que pueden nublarse hasta materializarse en suicidio. Se asocia directo y vagamente a la locura, olvidando que la conciencia es más natural. La depresión es una enfermedad que también debe tratarse y sin tener síntomas físicos. Se requiere más conciencia y dar una lectura natural a los hechos, evitando la discriminación y la agresión, el bullying. Esto por supuesto es muchísimo más grave cuando estamos hablando ya no de jóvenes, sino incluso de adolescentes y hasta de niños. Debo recordarles a ustedes las veces que acá en este espacio hemos conversado, por ejemplo, con especialistas tan serios, tan ponderados como Abel Saraiva, el jefe del Departamento de Psicología de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAP. Es precisamente SECODAP quien reveló hace apenas 20 días el siguiente informe. SECODAP, el suicidio es un problema de salud pública que no se puede delegar solo a las familias. Esto está en la página de SECODAP. La salud mental es un tema que debe ser prioritario. La Organización Defensora de los Derechos Humanos, SECODAP, publicó este 9 de marzo un informe titulado El suicidio infantil, un problema olvidado en medios de comunicación y en las políticas públicas de Venezuela que aborda el tema sobre la salud mental en la infancia y la adolescencia en el país. La presentación del informe fue hecho por Vanessa Moreno Lozada, coordinadora de comunicaciones de SECODAP, Carmen Hinojosa, periodista e investigadora, Abel Saraiva, coordinadora adjunto de la ONG, y Carlos Trapani, coordinador general de la institución. Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que en el país no se mencionan a los niños, niñas y adolescentes en los programas de salud mental, es decir, que se deja un vacío muy grande sobre la falta de protección de esta población para tratar casos de depresión y salud mental. De acuerdo con los principios de la doctrina de protección integral, el interés superior del niño y la prioridad absoluta, la no discriminación y la participación, no hay acciones privilegiadas ni preferentes para la atención de niños, niñas y adolescentes. Se puede decir que el norte de los planes y las decisiones que se tomaron no estuvieron orientadas a lograr el beneficio y garantizar el derecho de esta población. Se lee en el informe, a partir de una revisión de las memorias y cuentas y presupuestos de la Nación, se detectó que hubo tres programas que abordaban el tema de la salud mental. Sin embargo, estos son deficitarios e insuficientes. Señaló el informe que solo se pudo recabar datos de las memorias y cuentas entre 2014 y 2017, pues el resto no ha sido publicado por el Estado. Luego siguen datos sobre cómo año a año el presupuesto asignado al Ministerio de la Salud designa menos del 1%, repito, menos del 1%, subrayo, menos del 1% a proyectos vinculados con la salud mental. Señores, que este inicio de programa sirva básicamente como lo que pretende ser un llamado a la conciencia, una campanada de alerta. La crisis tiene muchas manifestaciones, la crisis tiene muchas caras, una de sus caras más horrendas es esta, venezolanos empujados por la tristeza convertida en depresión, angustia convertida en pánico, anomia transformada en existencia sin sentido, sin darle sentido a la existencia mejor. Y se llega a decisiones como esta. En el contexto, repito, de un Estado que no termina de asumir que este es un problema de salud pública y una sociedad que frente al tema del suicidio siempre ha tenido una actitud no displicente, sino un tabú social pretendiendo que si se ignora el problema desaparece. No, el problema está allí, el problema está allí. Mi palabra de respeto y de condolencia tanto al joven que en Maracaibo tomó esta muy dura, terrible decisión, como al joven que acá en Caracas pasó por la misma. Mi palabra de esperanza a todos los que hoy aterrorizados por esta situación que estamos atravesando y no logran ver luz y creen que la oscuridad va a ser eterna. Les repito, les digo, les insisto, claro que va a haber luz y claro que va a haber luz sobre todo si nosotros hacemos que la luz llegue, si nos esforzamos para que la luz llegue, si invertimos precisamente nuestra vida, nuestra energía, nuestra conciencia, nuestro esfuerzo para que la luz llegue, para tener nosotros y nuestros hijos la vida que nos merecemos y no esta sobrevivencia precaria. ¡Claro que es posible! ¡Vamos a是 следующaasy! 7